La seguridad más hackeada en la tren El BOTI sigue por todo alto Paraíso, sol y mar de boca de huma Se revienta una vez más Los intérpretes están en el área Dándole a buenas tardes DJ BOTI Buenas tardes BOTI Creo que todo el mundo activo aquí a esta tarde Todo el mundo activo Vamos a encender esta vaina Voy a presentarme a DJ BOTI Para que no me conocen Buenas tardes Esta tarde es una tarde inolvidable Porque estamos nosotros bienvenidos El verano 2010 Con los artistas Más pegados a la música popular De la República Dominicana Y no estamos en contorra Dale coyotes Buenas de incendios Una vez más Sol y Mar Representación de esta Del perengue de calle En su máxima expresión Han cosechado éxito Tras éxito Sandy Music Ha puesto toda la fuerza humana En una agrupación Que ha ido creciendo Escalón por escalón Ha ido cronamentalmente creciendo Sin duda alguna Aquí en vivo La agrupación que ha causado historia Es morado en la agrupación Y no hay con contorra Vamos a encender esta vaina Vamos a decir Los tipos están pegados Oye mamita Oye Márturo Oye Márturo Oye Márturo Oye que no se escucha Márturo Oye Márturo Oye Márturo Todos los niños que están en la targa Los nacían dentro de la piscina Por favor lo saquen Porque no queremos problemas Atención Los niños que están en la piscina Los bebés Hay una piscina Un área para los bebés Que es esta Y la administración Ha pedido para la seguridad De Sol y Mar Sacar los niños Así que por favor Compere Con este super evento Que sin duda alguna Ha sido por todos los altos Claro con esa vaina ¿Ven a Oye Márturo Oye Márturo Mamita Dame un mamita Dime que tú Oye que se escucha esa vaina Oye mamita Dame un mamita Dime lo que tú Oye Ey ¿Ensa a ti es la vaina? Uuuu Vamos Uuuu Uuuu Ok La gente te encontró Vamos a la música Bien Que sencillamente Son de Borough City Provincia Monseñor Noel Hay Causado Sensación y temblor En cada tarima Que se presenta Una banda Que yo la llamo La Sinfónica Ludicum Le queda corto A esta sinfónica A esta fucking sinfónica La de Borough City En vivo Bloque 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.